Al salir de su natal Honduras para ir tras el sueño americano, nunca pensó que al llegar a la frontera de Nuevo Laredo, Tamaulipas, tendría que enfrentar uno de los mayores retos de la vida, tener a su hija, ya que se encuentra sin dinero y hogar en donde refugiarse. Se trata de Marta Lidia Linares, de 19 años de edad, quien hace más de 8 meses salió de su hogar sin saber que estaba embarazada. Sin embargo, hoy enfrenta un gran reto, ya que el nacimiento de su pequeña, asegura, le cambia por completo sus sueños que traía. Sí, cambian mis planes, porque así no riesgo a mi niña que le pase algo y me río, ahogarla o a mí también. Y así, quedándome aquí, no le pasaría nada. Aun cuando Marta se encuentra contenta por el nacimiento de su pequeña, también asegura que no duerme pensando cómo le va a hacer, ya que se encuentra sin un solo peso en la mano. Y bueno, ahorita me siento contenta por mi niña, pero me siento preocupada también porque no sé ni cómo le voy a hacer. Sí, me siento bastante ajo elegida. No hay ni cómo hacer, no hay ni, no, no, ni duermo pensando cómo le voy a hacer bien mañana. La falta de dinero detiene a Marta para regresar a su hogar, pues sabe que es un gran gasto el volver a su lugar de origen. Sí, no puedo regresar porque sin dinero no hay nada, ¿o no? Por ahorita no tenemos ni un peso aquí, por eso me siento bien elegida. El que la pequeña haya nacido en la calle requiere que se quede en observación en el hospital, situación que asegura su hermana complica más su situación por no contar con los recursos económicos. Nos preocupa porque nos dijeron los doctores que la niña se va a quedar en observación 72 horas, son tres días y no sabemos cuánto nos va a tocar pagar. Dice que es caro y no tenemos dinero para pagar. Hoy Marta hace un llamado a la población y a las autoridades para que le brinden la mano y poder regresar a su lugar de origen con su pequeña. Bueno, ojalá que alguna persona o la autoridad me ayudara para seguir adelante con mi niña porque no sé ni cómo le voy a hacer. Al igual que Marta, cientos de mujeres se aventuran cada año a ir tras el tan anhelado sueño americano sin saber que están en estado. Sin embargo, muchas de estas pierden a sus pequeños en el camino a la hora de subirse a los trenes. Con imágenes de Aldo Martínez para RN Noticias, Ismael Rubio.